La unidad empresarial de base Cali Sur, año tras año, eleva sus indicadores de eficiencia. En 2008, los trabajadores tenían un plan de 2.160 toneladas de camarón y lograron sobre cumplirlo hasta el 121%. ¿Para qué se debe eso? Fundamentalmente, a cambios tecnológicos. Antes sembramos una larva de 3 a 5 miligramos de peso. Hoy sembramos una larva de 200 a 300 miligramos de peso y hay estanque que no hemos sembrado hasta con un gramo de peso. Eso acorta los días de cultivo, mejora todos los indicadores productivos y nos da la oportunidad, la ventaja, que podemos hacer 3 ciclos en un año. Esta camaronera tiene 957 hectáreas para el engorde. En sus espejos de agua se alcanzan rendimientos de hasta 1.000 kilogramos de camarón por hectárea con animales que llegan a un peso promedio de 13 gramos. La calidad del producto lo hace cada vez más demandado en países de Europa y Asia, por lo que este año el 93% de las producciones totales se destinó a la exportación, incrementando los ingresos en divisas al país. En el acto por el 32 aniversario de la visita de Fidel al centro, se entregó reconocimiento a los más destacados por área, entre ellos Manuel Blanco Contreras, convertido en el mejor camaronicultor del país al aportar este año 105 toneladas del crustáceo. Para poder tener estos resultados hay que sacrificarse mucho, que el sol te encienda en el pecho y se te apague en la espalda. La UEB fue reconocida por sus resultados integrales. Esta es la mejor entidad de su tipo en Cuba, al entregar el 40% del camarón de cultivo que se procesa en la nación y más del 50% de los ingresos en divisa que este renglón aporta a la economía cubana. Esa es la mejor manera de honrar la memoria de quien impulsó esta actividad en Cuba. En Gran Macatiusca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.